¡Holi! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que ustedes estén mejor de lo que yo estuve toda esta semana. Hoy me vine a grabar vlog porque, bueno, hoy es viernes, primero en principal. Todos estos días estuve desanimada y estresada porque ya les había dicho que estoy en búsqueda de trabajo y ese asunto me tiene mal. Pero bueno, hoy voy a intentar mejorar mis ánimos. Me van a estar acompañando. En este momento estoy yendo al centro de Montegrande a intentar vender ropa en el roperito. Si son de Montegrande capaz lo conocen como Arana 283 Montegrande que es una feria americana súper vieja de acá de la zona y algunos días hacen compra de ropa que uno tenga en casa. Así que bueno, vamos a ver si tengo suerte si la bolsa que traje con toda la ropa la puedo vender, si es de temporada y demás. Obviamente compran ropa en súper buen estado, que esté limpia en condiciones y demás. Así que ya les voy a contar. Y bueno, vamos a ir viendo qué hago en este día viernes. En el roperito encuentran de todo lo que necesites. Ahí va a estar. Así que si tenés alguna fiesta y no sabés qué comprar, no querés gastar mucho, podés pasar a darte una vuelta por ahí. Y bueno, después pasamos por el outlet de Topper porque comienzo de clases y estaba buscando unas zapatillas para lío, pero no había en su talle ninguna. Sin embargo, habían muchas promos. La mayoría de los calzados estaban 2x1 o 3x2. O sea, te llevabas 3 zapatillas y pagabas 2 únicamente. Así que está genial, genial para aprovechar. No tuve suerte en Arana. No, ahora ¿cómo se llama? En el roperito. Aquí estoy con mi bolsa de ropa. Resulta que ahora para ir a vender ropa tenés que sacar turno. Tengo acá el papel, ¿no? ¿Lo tiré al papel? Bueno, no estaría encontrando el papel que me dieron con el número para sacar el turno, pero se los voy a dejar acá porque seguramente en Instagram debe estar. Así que bueno, básicamente eso. Hay que sacar turno para venir a vender ropa. Y me explicaron el motivo. Y es que se solía llenar cuando la gente venía a comprar ropa. Y capaz el último de la fila o algunas personas se quedaban sin vender. Y se armaba lío, ¿no? Disturbios, se agarraban a las puteadas. Así que bueno, por ese motivo ahora hay que sacar turno. Y bueno, acá estamos descansando en la placita un poco. Y tengo que ir a Pigmento a ver si consigo desodorante que hace rato no tengo. Así que bueno, ahora vamos para allá. No, no, nunca había visto que tenía cada vez más petas. Vamos a probar este postre que vean lo lindo que se ve. ¡Ah! Bastón de vainilla. Vamos a probarlo. Tengo que recomendar este lugar que obviamente se los voy a dejar por alguna parte de la pantalla. Porque está increíble. Me encantó la atención porque son un amor. Y todo estuvo muy rico. Bueno, probé un solo plato y ahora el postre. Pero ya estaba muy rico. Me encantó. Y también el precio, la verdad, que muy bien. Vean cómo se puso el cielo de golpe. ¡Ay, no, no! Me encanta todo muy gris. Se viene la lluvia. Ahora les voy a mostrar que... Bueno, igual creo que les había mostrado que conseguí los desodorantes. Y me voy a poner con mis uñitas. Porque una vez más ya tienen ahí su crecimiento a la vista. Así que me voy a poner a hacer eso. Y vamos a ver qué tal más tarde. Porque a la noche nos queríamos juntar con mis amigas. Con Emi y con este. Pero veremos. Veremos porque ahora dependemos del clima. Si hay una tormenta muy fuerte, no sé si nos vamos a ver. Así que bueno, vamos a preparar todas las cositas. Y me voy a arreglar las uñas. Tengo un esmalte nuevo. Que ahora se los voy a mostrar que está súper lindo. Y solo espero que me quede bien. Porque ando con las manos, miren. ¡Re morochazas! Me quemé mucho en el verano. Estos son los desodorantes que conseguí en oferta. Que la verdad no me gustan tanto. No son tan buenos. Pero los que yo uso, los Rexona Clinical. Estaban carísimos. Y este es el esmalte que les digo. Ahí pueden ver que es como un tono verde bien clarito. Bueno, miren. A mí me encanta el color. No sé cómo me va a quedar. Estos son reflectivos. Brillan con el flash. Bueno, pará. Brillan con el flash. Así que ya lo vamos a estar probando. Y conseguí este. Que no sé si me va a resultar. Es como para hacer capping. Como pueden ver ahí. Y vieron que yo antes usaba el gel. Para rellenarme acá el crecimiento. Pero la última vez que me hice las uñas. Hice lío. ¿Se acuerdan? Que me las hice afuera. Así que bueno. Hoy me voy a hacer todo el service adentro. Y vamos a ver si este da resultado. Claro que ya aprendí la lección. Y no voy a volver a hacerme las uñas afuera. Esta vez acá adentro. Bajo techo. Y voy a empezar limándome las uñas. Tengo esta lima nueva. Que sigue siendo de 100 sobre 180. Y tengo a mano el torno. Por si lo llego a necesitar. Pero creo que con la lima sola. Hoy voy a estar bien. O voy a estar hasta pasado mañana. Hasta que se salga todo esto. Ya voy avanzando un montón. Me queda esta. Que es la uña más gruesa. Porque tiene este esmalte de glitter. Que no sale con nada. Así que estas dos. Le voy a dar con el torno. Si no me quedo sin lima. Y miren. Tuve que poner acá el aro. Porque no veía nada. El tiempo está totalmente loquito. Loquito. Porque ahora salió el sol. Vieron que les mostré que estaba re oscuro. Y no sé qué. Bueno. Ahora aparentemente ya se fue la lluvia. Y salió el sol. Ahora sí voy a preparar la uña. Acá tengo el primer. Y acá tengo el ADR. Le tengo fe a este de acá. Así que espero que cumpla con lo que espero. Que reemplace el gel. Que acá lo tengo. Y no puedo creer que está todo duro. Y lo desperdicie. Lo veo y me quiero morir. Me pegué un baño porque terminé llena del polvillo de las uñas. Que así quedaron. Me estaba dando cuenta que acá como que no se lucen para nada. Así que seguramente están viendo un clip de lo lindas que se ven en realidad. Me gustaron. No son de mis preferidas. Pero bueno. Están lindas a como estaban ya con el crecimiento. Al final como les dije. Se mejoró el tiempo. Mejoró el tiempo. Así que sí nos vamos a ver con este y con Emi. Hoy Emilia fue a 11 a comprar un montón de cosas. Y nos dijo que encontró todo a muy buen precio. Así que obviamente les voy a compartir lo que compró Emi. Y bueno. Ahora me voy a preparar lo más rápido que pueda. Porque ya está de noche. Y nos vamos a encontrar con este en Montegrande para ir a lo de Emi. Así no se nos hace tan tarde. Ahí está. Me hice una colita porque hace un calor. Levantó un calor como humedad. Con la lluvia que está ahí amagando. Volvieron los truenos. Y bueno. Me puse. Miren. Esta remerita blanca. Que se las mostré. Creo que en el video anterior. Y abajo tengo una calza anchita. Oxford. Que es súper cómoda. Me llevo la mochilita. Y también voy a llevar un bucito. Así finito. Por si refresca más tarde. Pero la verdad. Yo creo que no. Porque está haciendo mucho, mucho calor. Un poquito de perfume. Y bueno. En la carterita voy a meter el gloss. Ay. La sube. ¿Dónde la tengo? Acá. La sube. La billetera. El celu. Colita ya tengo. Bueno. No sé. Voy a terminar de aromar la carterita. Ay. Que esta no les conté. El otro día tuve que ir a todo moda. A volverla a cambiar. Bueno. Es la primera vez que la cambio. Pero se las mostré también en el haul de material escolar. Que estaban en descuento. Es súper linda. Y muy cómoda. Pero la mía había venido fallada de acá. Así que si compran el mismo modelo. Miren bien que no les venga fallada de acá. Porque se me salía. Y se me caía. Por suerte. Ellos son un amor. Y te la cambian sin problema. Así que ahora tengo una nueva. Así que bueno. Voy a terminar de prepararme. Y nos vamos. Escuchen. Justo que estoy por salir. Se larga la lluvia. ¿Parará? ¿Parará rápido? Ah bueno. Se calma. Se calma. Se calma. Uuuu Mira que ya llegó 30 años después ha sucedido Estamos juntos de nuevo Ay así me la poné Y con cambio de look ¿Van que me corro y muestren sus cambios de look? La prima de... La prima de Mayer Vean al más linda Le estoy poniendo todo el culo en la cara hoy Cuestión Que estamos juntas de nuevo Volvimos Y como les dije cuando me estaba preparando Emi hoy fue a 11 Y nos va a contar la experiencia y nos va a mostrar lo que compró Porque todas queremos ver Todavía nosotras no vimos lo que compró Vente para acá, trae las cosas y contá Aprovechá este momento Es tu momento de cámara ¿Lo corto? Bueno, tú mandás Pero miren, les quería mostrar que estoy viendo Los premios Cleopatra ¡Ay! Quiero ver quién... Uy lo saqué Quiero ver quién gana Emi me dijo que no quiere hablar Así que les voy a mostrar yo Va a estar acá atrás de la cámara Pasándome las cosas, dale ¿Lo de maquillaje? ¿Qué? ¿Compraste maquillaje también? Mucho no Bueno... Dale, empecé... Sí, el labial Empecé el labial Sección maquillaje A ver qué compro ¿Como un contorno? Sí, miren Es un contorno ¿Qué compraste? ¿Qué compraste vos? No, no, contorno, contorno Quería sacarme la papá Es un contorno Pero... Es cushion Miren, o sea, tenés que apretarlo No lo voy a apretar porque mi amiga es lo más quebrosa del mundo ¡Ah, es eso! ¡Claro! No sé lo que compró ¡Ah! Dos en uno decía Pero pensé... Viene con la parte en barra Y con la parte de esponja para apretar Esto es tecnología moderna, mamita Apreté ganado Dos mil ochocientos... Día de hoy, ocho de marzo Ah, sí, bueno... ¡Día de las mujeres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, las mujeres! No podemos decir cuánto... ¡Claro! Miren este iluminador ¡Ay, no! Me encanta Está muy bonito Probado por ANMAC ¡Vamos! Muy bien Lo compré en la Manola, che No fui boludo Ah, me gusta la Manola ¿Cuánto estaba? Tres mil Tres mil Che, está saladito, eh ¿Sí? Yo qué sé, ratoncita Hay cuatro tonos Mascarilla ¿Mira para qué? ¿Qué hija? Para las patas Para el talón relajado Dame siete ¡Ay, no, no! Mascarilla Es que él tiene... Vale, las patas... Yo tengo las patas feas Sí, sí, yo también Es muy bueno Qué lavanda ¿Cuánto estaba esto? Me gusta ¡Ah, barato! Bueno, probalo y después contame Che, viene abundante Es pesado ¿Esto qué es? Pinzita Que vi... ¿No es una pinzita? Sí Es para las pestañas Pero vi que se definan con eso Ah, no, 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 no Mira Pedimos pizzas para comer No les conté ¡Ah! ¿Y esto? ¿Viste? Gloss Me encanta ¿Son glosses? Sí, tres diferentes Lo compraste por el packaging Sí Sí, sí Y por el gloss también Porque ahora estoy usando muchos gloss Ay, me encanta, Emi 4,650 Ah, re bien Son como de menta Ay, no, me encanta Bueno, este 1,300 Pero dice Emi acá que lo testeó Que va patrici Sí, arde Arde, deja bien brilloso Pero no te hincha No sé, claro Es como para dar volumen Pero no da resultado Solo te arde Bueno, ya la escucharon Sufrí sin esto Oh, esto se va a poner de chiquita ¿Nunca? No Este es irrecuente ¿Cuánto estaba este? 1400 Vienen Esto es lo que pasa Que te lo tenés que abrir Venían cuatro plumas Ay, pero están re lindas, miren Y venía de chapa ¿Qué venía de chapa? Esto No sé qué tenía que ver Pero venía de paquete Ah, bueno Se apagó Venía de promo La manito Que te dice Buen precio Ok Títere de dedo Que hay que abrirlo de abajo Hay que abrirlo O sea, hay que hacerle una pequeña incisión Para que te entre el dedo Pero Salió 580 pesos Ah, re barato No es nada No Ay, me muevo Ay, tiene imáncita No, no, no funciona Ahí está Bueno, ahí va, ahí va Agarré el fallado Ahí va, ahí quiere Un koala Ay, pará Porque yo quiero que se desmayen con esto A ver ¡Burbujeros! ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos son? Seis Seis Digan el precio Es 5000 Mi mamá dijo lo mismo ¿A vos cuánto te parece que salieron? 4000 Para mí No se acordaba No 1600 Los seis ¿Y por qué trajiste? ¿Por qué no nos dijo? No nos dijo ¿Por qué no nos dijo? Porque yo tenía planeado venderles uno ahora Ay, quita de mil ¿Qué? 1010 pesos ¿Mil 10? ¿Mil 10? ¿Cómo te cobraron 10 pesos? No es nada Llegaron Llegaron las pixitas Eh, eh, eh Puedo justificarme, no se ve nada Estoy acá intentando acomodar la cámara para que me vean Cuando claramente no me van a ver Porque se cortó la luz Claro, ahí está Gracias iluminación Ahora yo soy la iluminada Se cortó la luz Estoy indignada No puedo creer que estoy teniendo una cena a la luz de la vela Estoy muy contenta Por fin lo tengo en mis manos Compramos las tres una guillotina Obviamente una para cada una Pero las tenía Emilia porque llegó acá a su casa Así que por fin Nos la vamos a llevar con nosotras Y la quiero probar Igual vos dijiste que anda bien Hola, buen día Acá estoy por desayunar A la vista está El día está súper lindo Anoche vieron que estaba como que llovía Ya había una re tormenta al parecer Y hoy amanecemos así Con un sol súper lindo Hoy no grabé casi nada en todo el día Perdón, estuve editando para mañana domingo poder subir este blog Y bueno, ahora que ya es más tarde Se escondió un poco el sol y paró un poquito el calor Voy a salir, vamos a ir a Coto al supermercado A ver si hay ofertas para comprar un poco de mercadería Y a ver si conseguimos carne para mañana hacer un asadito Y tengo muchas ganas de tomar el helado de manzana verde Que me encanta, es súper rico Y lo venden en una sola heladería de acá del centro Y nunca lo vi en ninguna otra heladería Coméntenme si donde ustedes viven venden helado de manzana verde Que es como al agua Porque la verdad es muy rico Si no lo probaron, pruébenlo a ver si les gusta como a mí Así que bueno, estaba buscando el repelente Que tenía una gotita como para ponerme un poco Porque si hay muchos mosquitos Pero no lo encuentro Así que bueno, si no encuentro el repelente También tendría que comprar uno para tener Porque aunque ya se fue la invasión Medio como que están a full Así que bueno, acompáñenme Qué linda que está la tarde Hoy padecía el calor Me puse a grabar ahí que había linda luz Qué linda que está la tarde ahora Hoy hacía mucho calor Acá está una perrita que se bañó Acá está una perrita limpita que se bañó No mi amor, ahí te molestan los mosquitos ¿Por qué no hay repelente para perrunos? Pueden creer que vine por el helado de manzana Como les dije, no hay helado de manzana Me dijeron que aparentemente El helado de manzana verde no va a volver a entrar Por ende, no Viste que había descubierto un gusto de helado distinto Que me gustaba A lo que siempre como Ya no hay O sea, no, no, no Estaba buscando estos fideos Justamente que no lo encontraba en ningún lado Y miren Está con descuento Así que me voy a llevar No sé si dos O agarro cuatro También estoy buscando los de colores Que son de verdura Mi sección favorita Y está todo, todo con descuento Estoy viendo qué me puedo llevar Estaba viendo este de acá De frutas rojas Mmm... Les voy a mostrar las compras Que hicimos Acá tengo el ticket Habían un montón de cosas con descuento Y bueno, lo primero que agarré Es este pan lactal De salvado Los fideos vieron que tenía un montón de descuento El 70% Así que agarré dos Acá lucchetti Que son Tallarín número 5 Estos me encantan Y Me arrepentí Agarré dos más Así que cuatro paquetes Me traje un poco de papel De regalo Porque esto siempre es útil De fideos También agarré estos Que me encantan un montón Son de Zapallo Espinaca Y zanahoria El atún también estaba con descuento A $2,100 pesos Después Carne Más carne Chorizos Morcilla Y trajimos esto ¡Ay! Que me encanta Miren, es un súper zapallote Y estaba barato para mí Este pedazo gigante $940 pesos Así que este es súper rico Me di cuenta que haciendo el puré Con este zapallo Que acá dice japonés Queda como más espeso Porque cuando haces con el anko Con el que es como larguito Queda súper líquido Era $29,400 pesos Y pagando con débito Me quedó $25,470 Después de guardar toda la mercadería Fui derechito a mi cuarto A poner todo en su lugar Estaba todo lleno de cajas Con cosas que uso para hacer material didáctico Sí, todavía no tengo un puesto de trabajo Pero yo ya estoy haciendo recursos Ya estuve haciendo masa Es como que quiero estar preparada Y esto de la espera Como les conté al principio del video Me está haciendo un poco mal Pero bueno Hay que tener paciencia Ahora por lo menos Estoy acá con YouTube Entretenida Haciendo algo Pero creo que si no estaría haciendo esto Me hubiera vuelto loca Porque ya extraño un montón Estar en mi trabajo En la sala Con chicos Extraño mi rutina a full Pero bueno, nada Ya voy a estar mejor Cuéntenme ustedes Cómo están Y después de haber ordenado todo mi cuarto Ahí estaba yo bailando Me hizo sentir un poco mejor Ustedes ya saben que cuando Mi casa está patas para arriba Eso influye en que yo me sienta un poco mal Ahora sí Todo impecable en su lugar Me puse a hacer un pastel de papas Que estaba delicioso Descubrí que la clave secreta Era ponerle nuez moscada al puré Así que si no lo hacen así Pruébenlo Yo nunca le había puesto Núez moscada Al momento de hacer pastel de papas Al puré Y quedó delicioso Me encantó Y bueno Ahora sí Hasta acá va a llegar este vlog Espero que les haya gustado Termino de comer Y me pongo a editar Para que mañana Domingo tengan Videito para ver Así que bueno Los quiero mucho Y nos vemos pronto En el siguiente video Chau 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 Chau